Y si no está bien, también, así es, ya, ya, yo no lo inventé, cuando llegué ya estaba. Entonces, eso es el desplazamiento. Hay una cuarta prueba, cuarta no tercera prueba, clásica en el atletismo olímpico, en el atletismo federal o internacional hay muchas pruebas, hay pruebas de 300 metros, hay pruebas de 1.500 metros, hay pruebas de la milla, de la tuya y de la suya, con la milla, a mile, 1.609 metros, medida inglesa. La prueba olímpica, sin embargo, equivalente, cuando equivalente, más o menos, por la duración y la distancia de corrida, son unos 1.500 metros. Hay otras pruebas en las que ponen obstáculos, por ejemplo, está la prueba olímpica de 110 metros, así que se le ponen todavía 10 metros para atrás, que es donde termina la pista, formalmente, que da totalmente 110 metros, pero les ponen ahí obstáculos, les cobran impuestos, tienen que ser solicitudes, no, otros obstáculos físicos, no han visto. Pero otra de las pruebas es, de hecho, si distinguen ya esas pruebas, pues son pruebas con obstáculos, hay también la prueba de 200 metros con obstáculos, o con vallas, con vallas con V y doble L, no con V, alta y con Y, porque entonces sería una prueba donde irían poniendo subtillas, que son vallas. Y las otras son las pruebas con vallas, vallas, vallas a donde vallas, sería con V y doble L e Y. Entonces, la gramática sí influye en el atletismo. Bien, y hay otra prueba olímpica, que es la primera de las que se llama Pruebas Matacaballos, que es la de 400 metros. En la carrera de 400 metros, ¿cuántos se desplazan o se desplazan cada corredor, en la de 400 metros? Totalmente frustrante, ¿no? Entonces, en esa medalla, no hacen nada. Entonces, ya se empiezan aquí, y llegan a mí. Físicamente es una tragedia. Biológicamente es algo. Es importante esto, porque nos ayuda incluso a determinar algunas cosas que vamos a ver más rápido. Déjenme ver. Cuando vean las barbas, estoy siendo mojada. Así ya se remota. En el portal, ¿verdad? En el corredor. Entonces, podemos medir diferentes cosas, podemos medir en función del tiempo, diferentes cosas. Estaremos haciendo análisis cinéticos. Pero la pregunta que tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita. Una forma de representarlo es con este. ¿Quién se mueve? Sí, ya habíamos visto este cinéticos. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Quién se mueve? Aquí la pregunta es quién se mueve. Bien. Y más que nada, ¿por qué se mueve? Si se hagan la pregunta, quizá la ni yo no contesto. ¿Un minuto? Sí. O incluso, ¿por qué no se mueve? ¿O por qué se detuvo la pelota? ¿Por qué se detuvo la pelota? ¿Se está barbando? Bueno, pero... Hemos visto entonces... Entonces... ¿Quién se mueve? El problema es que a veces los gronitos son aparentes. Necesitamos saber. Ya vimos que no sabemos si son aparentes, es decir, de que estaba aquí, volteé y de repente lo mueve otra vez. Y además, sí. ¿Qué hizo? En 40 segundos, ¿qué hizo? De hecho, ya menos, ¿eh? Los corren en los 400 metros de número de 400 segundos. Este... ¿Sí? ¿Cuánto? Este... ¿Qué pasó? Si me volteé a pedir un captor, cuando volteó, está... Se me sonaba. Está en el mismo lugar. En la marca de los 6 metros. A veces, nuestros sentidos son engañados. Hasta que podemos ver movimientos, los movimientos reales. Son diferentes tomas ya afortunadamente de formar estelares distintas. Algunas americanas, otras europeas. Este también. Ah, está interesante este. Este es una animación. Bueno, una... Esto es fotografía real. Y esto es un dibujito que me hicieron a la película. Vean dónde está ahí. ¿Qué pasó? La luna. Es decir, efectivamente la luna se mueve dándole la vuelta a la Tierra. A ver esto qué es. Ah, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito más adelante. Correcto. Entonces decíamos que los movimientos son aparentes. Aparentes. Tan aparentes que por eso teníamos el problema de que algunos contemplaban al al sol girando alrededor de la Tierra. Al sol girando alrededor de la Tierra. Copérnico dice no. Ve que ya era entre los griegos había la idea de que era la Tierra la que giraba de alguna manera. Y algunos como Kepler sabiendo que la Tierra que Copérnico tenía razón. Que la Tierra estaba fija en el centro y los al revés no digo. Eso fue el torneo. El sol estaba fijo en el centro y la Tierra orbitaba alrededor del sol junto con los demás planetas. Él trató de armar un modelo donde en el centro estaba el sol y cada una de estas esferas eran las esferas en las cuales orbitaban los planetas. Nada un tanto todavía colgando el pensamiento mágico asociaban las distancias entre el planeta de las piezas orbitales con las cinco figuras tridimensionales sólidas cuyas dimensiones de lados son iguales o se llaman los sólidos regulares. Los sólidos regulares conocidos del tipo de los griegos son uno que no han visto en química ¿cómo se llama ese? Tiene una dos tres cuatro caras de petraero de petraero cuyas caras son triángulos la siguiente figura sería una en la cual sus caras serían cuadrados ¿cuál es? el cubo la siguiente figura sería aquella cuyas caras tienen forma de pentágono regular van a muy irregular nada más que ya dibujar aquí en dos dimensiones una figura que tiene caras regulares de forma pentagonal cuesta un poco más trabajo por eso les escribo la figura mejor aquí está ¿sí ven? ¿cuántas caras tiene esta figura? doce ese es lo decaedro bueno finalmente son fíjense aquí estaba el cubo luego el tetraedro luego el decaedro etcétera etcétera son cinco sólidos regulares ¿por qué cinco sólidos regulares pensaba con Kepler? porque en tiempos de Kepler se conocían seis planetas como Kept Mercurio Venus la Tierra Marte Jupiter y Saturno entonces él suponía que los límites entre cada uno de ellos eran un sólido regulares ¿por qué? seis planetas cinco sólidos ¡ay qué bonito! se ve bonito estéticamente y matemáticamente está la misma pero desafortunadamente no era más que una idea en la cabeza de Kepler y la realidad otra vez la realidad demostró que ese modelo de Kepler estaba no tenía que ver con el sistema solar real porque años después se descubrió un séptimo planeta y no hay seis sólidos regulares y luego se descubrió ese planeta fue Urano y después Urano se descubrió Neptuno ya eran ocho planetas y no hay nueve sólidos regulares es decir esto fue una buena fumada de Kepler ¿bien? finalmente 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 la realidad que se impuso fue la que Newton pudo deducir de observar el movimiento el movimiento de las mareas y el movimiento de dos cuerpos en particular el sol y la luna que son los que modifican a las mareas es decir hay algo que hace que el agua suba y luego baja así como hay algo que hace que la pelota baje cada vez más rápida cuando se miden las velocidades con las que la marea sube y la marea baja esas velocidades son como las de la caída de hidrovalutación como cuando caen ¿cómo caen los objetos? dijimos ¿caen la tasa de velocidad constante? no traen la tasa de velocidad variable es decir caen acelerados entonces esto fue lo que finalmente le permitió a Newton empezar a atar casos de observaciones muy diferentes muy distintas es una falacia es un mito el hecho de que le cayó la manzana en la cabeza idea no 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 fue una manzana en la cabeza fue una idea en la cabeza a partir de la observación de las mareas algo muy terrestre y los periodos de movimiento lunar y respecto a la proporción con el sol ya sabía Newton que el sol es mucho más grande que la luna y que se ven de tamaños iguales simplemente porque está la luna mucho más cerca que la tierra que puede ser el sol pero que la tierra eso fue lo que lo llevó a empezar a a buscar la explicación de por qué los objetos caen acelerados porque además hay otro principio importante déjenme decir por aquí creo que tengo la imagen mejor la busco bueno ahí es el modelo copernicano es este es este puede ser este o puede ser otra que tengo para tomar esta otra vez Kepler número uno Kepler cuando se da cuenta finalmente porque las observaciones astronómicas de otros astrónomos con los que he trabajado con los que he trabajado en particular y por ahí lo llevaban a darse cuenta que si bien Copérnico tenía razón en el sentido de que los planetas giraban alrededor del sol Copérnico supondía que los planetas giraban alrededor del sol si sería el sol del sol solo solecito ¿cómo hace? solo solecito suponía Copérnico que los planetas giraban alrededor del sol en órbitas circulares es un modelo geométrico matemático y no que la tierra estaba en el centro y el sol fuera el que giraba junto con los planetas ¿por qué era esto lo que suponían Ptolomeo y otros? porque veían que los planetas en el principio que cuando se repasa el tiempo con los días los planetas se mueven así se regresan y luego se vuelven a seguir girando como en el resto de las estrellas en la bobera celeste pero esto este movimiento o esta trayectoria trayectoria era aparente ¿por qué? si aquí está la tierra y aquí está por ejemplo Marte pues desde la tierra veo a Marte acá proyectar la tierra se mueve alrededor del sol más rápido que Marte entonces cuando la tierra está aquí veo a Marte acá y cuando la tierra está acá veo a Marte acá por eso es que veo que parece que Marte así es es simplemente una apariencia porque están grandes en órbitas concéntricas alrededor del sol ese es el modelo de Colonia y el otro modelo de Copérnico que ya no vamos a sacar por acá está ahí está Copérnico el sol y los planetas este es el punto de la vida hacia la tierra ¿bien? bueno finalmente con observaciones de Timo Brahe se da cuenta Kepler que Copérnico estaba un poco equivocado la tierra y los planetas si orbitan alrededor del sol pero las órbitas no son circulares son elípticas digamos y se parecerían un poco a la pista de artequismo pero mejor vamos a probar esta pista de artequismo y nos quedamos con las órbitas como finalmente las pudo deducir Kepler no son círculos concéntricos sino que son elipses y una elipse es como una especie de círculo para que le pase un camión por encima alargado y que sucede que en lugar de que tenga un centro tiene dos que no podemos llamar centro sino dos ojos y está el sol en uno de los ojos hay una ley de las elipses que muestra que esta es la 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 esta área y esta área de este triángulo son iguales pero estas distancias son diferentes y no son iguales las áreas son iguales pero la trayectoria o la distancia en este elipse no es igual a por ejemplo en este otro triángulo este tercer triángulo tendría un área igual a este a este y a este pero las distancias que se quitan son distintas aquí lo dejo con nosotros bueno lo que encontró Kepler fue primero los planetas siguen en órbitas elípticas primaria de Kepler según el de Kepler lo importante para esto los planetas giran en órbitas elípticas y recorren una trayectoria o en trayectorias no iguales en distancia en función del tiempo sino la superficie del triángulo de dos triángulos iguales es igual pero las distancias son diferentes eso hace que cuando un planeta orbita alrededor del sol en una elipse veanlo como se mueve mi mano lo hace más o menos así ¿cómo es? ¿se ha alcanzado una vez? ¿sí o no? si no miren vamos a verlo a pie así déjenme ver sobre todo si lo podemos ver en movimiento con esto a ver si va si ahí va si fuera a circular la órbita la velocidad de movimiento entre el ciclo sería constante pero como son elípticas cuando están cerca del foco la trayectoria se recorre menor que cuando están lejos porque fíjense lo que cambia lo que se mantiene constante es el área del triángulo entonces recorren no distancias sino áreas iguales entre los iguales y eso pasa con cualquier cosa que orbite elípticamente sea la tierra alrededor del sol Marte alrededor del sol Plutón que no es planeta es un planeta enano como Pablo Marcos yo creo alrededor del sol o un satélite orbitando alrededor de la tierra por ejemplo siguen las mismas leyes de aquí de la tierra